No sé mi corazón Hoy te encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contentar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me despañaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador No sé mi corazón No sé mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contentar Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad No sé mi salvación El Dios eterno, todo el deseo, yo sin compadre Jesús No sabéis que para mí, me pude al amor, eres mi Señor No sabéis que para mí, me pude al amor, eres mi Señor No sabéis que para mí, me pude al amor No sabéis que para mí, me pude al amor, eres mi Señor No sabéis que para mí, me pude al amor No sabéis que para mí, me pude al amor, eres mi Señor No sabéis que para mí, me pude al amor, eres mi Señor No sabéis que para mí, me pude al amor No sabéis, me pude al amor No sabéis que para mí